que tal que tal amigazos de la pesca amigazos amigazos saludos gusto saludarlos a todos esta tarde hoy venimos a ver si agarramos un par de robalos porque esta perro esto no ha habido muchos robalos esta temporada pero ahí tenemos al amigo papacilla listo para para agarrarse un par de robalos vamos a ver cómo nos va hoy a mirar nuestros vídeos no olviden dejarnos un like ahí que nos apoyan bastante vamos a ver qué sale este día viene bien viene pero tengo que ah no machaca es po machaca es machaca es mira la subo solo así si quieres va me va a tirar la rampa la cara se vio donde salió se vio donde salió esto tiene esto ya está le llaman machaca tiene dientes como que si fueran dientes de humanos miren estas cortas lo agarran a uno ahí tío corta por eso me como muelas mirado como dientes igual que uno ponerle la cámara ahí mira ya le viste a los que no conocen este pescado puras pirañas parecen en eso mano esta es la primera captura buena machaca le dimos no sé cómo le llamarán en otro país a esto solo que esta tiene muchas espinas para comerla tienen muchas espinas no cortes quiero ver el ya se hay que hacer sobre los mutuosos que miran nuestros vídeos ah otras mientras se los muestran Miren lo que acabo de atrapar A ver si lo vieron en el video A ver si lo grabamos Pero miren Estuvo bueno, miren el que me saque ahorita Este es de los buenos Que los amigos quieren ver Ese lo vamos a hacer En ese bichito allá en El Chal Santa Ana Este se va para el Chal gordo No, ahorita no Vamos a ver si no hay trabajo Listo Amigos Lo que agarre Agarre una cría Una cría de robalo Cuando se atrapan Lo mejor es liberarlos Miren Hermosito Están lindos El robalito Vamos a ver Vamos a ver que se va Aquí Vamos a dejar ir Porque es un bebé Te mira Te mira Te mira Allá va Dios robalito Bueno, bueno Amigazos Esta fue la pesca de hoy Me agarre Ese que ven ahí Este es un Blujo de animal Miren que largo tiene Luego me agarre Luego me agarre Este Este También Y ese Miren Miren Fueron tres Los que me agarre hoy El tío Que andaba conmigo No agarró ni uno Yo agarre los tres Que están ahí Todavía va uno vivo Y agarramos Un par de blanquitos Ahí pero pequeños Pero pequeños A la par de los robalos Ese de abajo Está como de a libra Ese Agarramos otro ahí Como de Casi de a libra Bueno Que robalones Este fue el bueno Miren Este era el bueno Estamos hablando Como de unas 10, 12 libras Así que gusto Saludarles Amigos Y buenas noches